Buenas, soy Itusaitas Me acabo el capítulo 14 de la temporada 6 de Bowjack Horseman Podéis ver mi relación, un euro, paypal, como quieras preguntarme la que hubo en Twitter Me está costando más de pensar en esta puta mierda serio, eh Y encima, todo el mundo está acabando feliz Y Bowjack cada vez va peor Pero es que no puedo parar de pensar, te lo mereces, es te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces Joder Tenemos un flap back de Angela La jefa básicamente que hizo que Bowjack traicionase a su mejor amigo Osea ese, ese mismo Y básicamente que hace un trato con él, dejando sin derechos de horsing around, ¿no? Y lo consigue, porque Bowjack está medio borracho, lo emborracha y es imbécil y se deja engañar A ser caso Luego se lleva un coche, su coche, básicamente lo roba, se podría decir Se va a su casa que había vendido, que ya había en su casa La rompe, entra y se pone a ver la televisión ¿Cárcel o muerto? No se que va a acabar esto Pero Bowjack no va a acabar bien Bueno, no, porque se que tiene que estar con... Hasta que no veo la escena que tengo que ver Se que al menos siga... No se tío Pero bueno Luego, Dayan se muda con el novio Habla con Peanut Butter Acaban los dos muy bien Porque Peanut Butter Digamos que se ha dado cuenta de que no debe estar por otras personas Y Dayan por fin se ha dado cuenta de que debe estar para ella misma Pero bueno, Dayan me da asco Si quiero pensar una coña Y Caroline por fin acaba feliz con un novio Que es juda Que han tardado 6 juda temporada los hijos de put Pero bueno, estoy feliz por Caroline Porque se merece todo lo bueno que le pase a esa chica Y bueno Y nada, si tenemos a todos con la madre Que me suda entre la polla Y mis huevos izquierdos Da like